¿Qué tal mis queridos white chickens? ¿Algún día se han encontrado la necesidad de comprar un regalo para darle en intercambio? Y estos son todos los tips que tienes que saber Primero que nada, ve a tu tienda de preferencia Miniso, obvio Dos, por favor regalen cosas útiles El año pasado me dieron esta pulsera ¿Tú crees que usé esta pulsera en algún momento del año? Por supuesto que no Regalen unos audífonos Hay de todos colores, grandotes Hay mouse, ¿quién usa el mouse para trabajar? Para el wireless, ¿no? Ahorita que está de moda todo esto Algunas fundas, algo útil No den estas porquerías, por favor, gracias Número tres, ¿cuántas veces has ido a su casa y ves esas cosas? Que además se ven horribles con la decoración Estamos en la época de lo asteric Cómprale algo asteric Si tú eres de esos que regala calcetines Mínimo regala unos que tengan estilo ¿Cuáles te gustan a ti, mi hermano? Estos, los llamamos todos Siempre complementen su regalo con un dulcecito No sean así, hombre A la gente le encanta comer Son todos unos gordos Y recuerda, estás de shopping Camila con estilo Si recuerden, para este intercambio O su próximo regalo de Navidad Con Miniso no hay falla Ahí se las dejo Hashtag Intercambio Miniso Gracias 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 Gracias